Hola queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, de las Sagradas Escrituras vamos a estar leyendo enseñanzas que nos ha dejado a nosotros, nuestro Maestro, el amor de los amores, nuestro Señor Jesucristo. En este caso vamos a leer el Evangelio según San Juan. La mujer adúltera. Cada uno regresó a su casa. Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y le preguntaron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó, ¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó, Ninguno señor. Entonces Jesús añadió, Tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús, luz del mundo. Jesús volvió a hablar a la gente, diciendo, Al oír esto, los fariseos le dijeron, Estás dando testimonio de ti mismo, por tanto, tu testimonio no tiene valor. Jesús le contestó, Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio dado por dos testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentran las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo, porque aún no había llegado su hora. Origen y destino de Jesús. De nuevo les dijo Jesús, Yo me voy, me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden venir a donde yo voy. Los judíos comentaban entre sí, ¿Pensará suicidarse? Y por eso dice, Ustedes no pueden venir a donde yo voy. Entonces Jesús declaró, Ustedes proceden de abajo, yo en cambio vengo de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces ellos les preguntaron, ¿Pero quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y condenar de ustedes. Pero lo que yo digo al mundo es lo que oí al que me envió y él dice la verdad. Ellos, sin embargo, no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió, Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. No hago nada por mi propia cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. Él que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al oír hablar así, muchos creyeron en él. La verdad libera al hombre. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús, Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos respondieron, Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el hijo sí. Por eso, si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé, son descendientes de Abraham, sin embargo, quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su padre. Hijos de Abraham o hijos del diablo. Ellos le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús contestó, Si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le contestaron, Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único padre. Entonces Jesús les dijo, Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra, ya que ustedes son hijos de su padre que es el diablo. Le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio, yo digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios acepta las palabras de Dios, pero ustedes no son de Dios y por eso no las aceptan. Jesús y Abraham los judíos le contestaron ¿acaso no tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y estás endemoniado? Jesús respondió yo no estoy endemoniado, lo que hago es honrar a mi padre, ustedes en cambio me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca, al oír esto los judíos le dijeron, ahora nos convencemos plenamente de que estás endemoniado, tanto Abraham como los profetas murieron y ahora tú dices, el que pone en práctica mi palabra no experimentará la muerte para siempre, ¿acaso eres tú más importante que nuestro padre Abraham? Tanto él como los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría, es mi padre quien me glorifica, el mismo del que ustedes dicen es nuestro Dios, en realidad no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco de veras y pongo en práctica sus palabras, Abraham su padre se alegró solo con el pensamiento de que iba a ver mi día, lo vio y se llenó de alegría, entonces los judíos le dijeron, de modo que tú que aún no tienes cincuenta años, has visto a Abraham, Jesús les respondió, les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy, entonces los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, ceguera espiritual, Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees? en el hijo del hombre el ciego le preguntó, ¿y quién es señor para que pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, es el que está hablando contigo, entonces aquel hombre dijo, creo señor y se postró ante él, a continuación Jesús declaró, yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos, al oír esto algunos fariseos le preguntaron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece, el pastor y el rebaño, les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido, el pastor de las ovejas entra por la puerta, a este le abre el guardián para que entre y las ovejas escuchan su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral, cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ella y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz, en cambio nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado, Jesús el buen pastor, entonces Jesús continuó diciendo, les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandido, por eso las ovejas no les hicieron caso, yo soy la puerta, todo el que entra en el corral de las ovejas, por esta puerta estará a salvo y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano, el ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir, yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, el jornalero cuando ve venir al lobo las abandona y huye y el lobo las arrebata y las dispersa, el jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño, también a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz, entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor, el padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo, nadie tiene poder para quitarmela, soy yo quien la doy por mi propia voluntad, yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo, esa es la misión que recibí de mi padre, estas palabras de Jesús fueron la causa de una nueva división de opiniones entre los judíos, muchos decían está poseído por un demonio, está delirando, porque lo escuchan, otros en cambio decían sus palabras no son las de un endemoniado, podría un demonio dar la vista a los ciegos seguimos hablando de las enseñanzas de nuestro señor Jesús según el santo evangelio de san juan victoria sobre la muerte un hombre llamado lázaro estaba enfermo era natural de betania el pueblo de maría y de su hermana marta maría cuyo hermano lázaro estaba enfermo es la que ungió al señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos sus hermanas mandaron a Jesús este mensaje señor tu amigo está enfermo Jesús al enterarse dijo esta enfermedad no terminará en la muerte sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de dios a través de ella se dará también a conocer la gloria del hijo de dios por eso jesús aunque amaba a marta a su hermana maría y a lázaro se quedó en aquel lugar otros dos días después de haber oído que lázaro estaba enfermo pasado este tiempo dijo a sus discípulos vamos otra vez a judea ellos contestaron maestro hace poco que los judíos quisieron apedrarte como es posible que quieras regresar allá jesús respondió no es cierto que el día tiene doce horas cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar porque la luz de este mundo ilumina su camino en cambio si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz y añadió nuestro amigo lázaro está dormido pero yo iré a despertarlo los discípulos comentaron señor si está dormido se recuperará jesús hablaba de la muerte de lázaro mientras sus discípulos entendieron que se refería al sueño natural entonces jesús se expresó claramente lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí por el bien de ustedes para que así tengan un motivo más para creer vamos pues allá tomás por sobrenombre el mellizo dijo a los otros discípulos vamos también nosotros a morir con él encuentro con marta y maría a su llegada